El próximo septiembre el director japonés Yoji Yamada cumplirá 93 años de edad y 93 son también las películas que ha firmado a lo largo de su extensa carrera, lo que le convierte en uno de los clásicos vivos del cine nipón. Esta cinta número 93 se estrena en nuestro país esta semana con el título de Una Madre de Tokio, un retrato amable, pausado y afectuoso. Un retrato de Ke, en primer lugar de la vida cotidiana de una familia japonesa sin demasiadas estridencias, compuesto por tres personajes principales, la madre anciana del título español, su hijo separado y la hija universitaria de este. El trabajo de un directivo siempre es estresante. En segundo lugar de las diferencias intergeneracionales en las familias japonesas de hoy día y la importancia del trasvase de valores y sabiduría vital de los más mayores al resto, algo que parece producirse de forma natural entre abuela y nieta, pero presenta más problemas entre padres e hijos. Le miento a todo el mundo, a mi amigo de la universidad, a mi esposa, a mi hija. Akio se siente perdido y solo, aunque ocupe un cargo de relevancia en una importante empresa, lo que en Japón dota a la persona de una buena consideración social. Sin embargo, sus responsabilidades se le están empezando a hacer muy cuesta arriba. Ma y su hija no se entiende con sus padres ni consigo misma, por lo que se refugia en casa de la abuela. Y Fukue, la abuela, de vida sencilla, parece estar viviendo una delicada historia de amor que tiene desconcertado a Akio. Aunque Yamada dice estar interesado en el ser humano, y así lo testigo en sus películas, no estamos hablando de un autor que se sienta cómodo asomándose precisamente a crudas realidades sociales. Esa es, en realidad, la frecuencia en la que vibra toda su obra. Cintas costumbristas, de corte conservador, de puesta en escena clásica, y valores tradicionales con la importancia de la familia en el centro del discurso. En ese sentido, uno de sus grandes éxitos fue la adaptación del Cuentos de Tokio de Ozu, sobre la visita de dos abuelos de provincia a sus jóvenes hijos residentes en Tokio. Un retrato sentimental de las pequeñas vicisitudes de una familia de clase media alta japonesa, que recompuso con distintos personajes, pero idénticos actores, a lo largo de otras tres películas más. Y recuérdale que tengo problemas. En mi matrimonio, con mi hija, y en el trabajo. Dile que mi vida es un asco. Y precisamente, una madre en Tokio es en parte heredera de esa tetralogía en su espíritu, porque no deja de ser una historia familiar conciliadora. ¿Cómo puedes estar tan ciega?